con la presentación de este documento que obviamente ya generó cuestionamientos y la respuesta por parte del gobierno. Ayer ya salió a responder el Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, también cuestionó este anuncio, esta presentación del Ministro de Defensa, Javier García. Geber, por ejemplo, dijo, cuando condeno a la fuerza policial no estoy presionando a la justicia, pero si la defiendo, pero si la defiendo, sí, dice, ¿en qué quedamos? Entonces, esta fue parte de la argumentación que realizó Geber, también en base a los cuestionamientos en su contra por haber concurrido al juzgado cuando estaban declarando policías por el tema de Santiago. Lo hablaremos ahora con nuestro invitado, pero son dos cosas distintas. Lo que dijo Geber es que las denuncias policiales han bajado en los últimos años y que ya se sabía que eran más de 100, es decir, que estas 50 no son una novedad, que hay más de 100, como había dicho los defensores de oficio, se habían dicho más de 100 y que ese más de 100 es menor que la cifra que había hace dos años. Claro, o sea, que ahora el Frente Amplio seleccionó hasta 50 o llegó hasta 50 denuncias de estos números de expedientes, fueron los que presentaron, pero lo que decía Geber es eso. Y también decía que si hay un número de expediente, que sí que hay una denuncia en curso en la justicia, al citar su número de expediente, hay una denuncia y bueno, que está tramitándose en la justicia de esa manera. Bueno, el Ministro de Defensa también salió a cuestionar y dijo que si hay otras denuncias o información nueva, lo que tienen que hacer es ir directamente a presentarlo ante la justicia. Exacto, y uno de los casos más sonados en este ámbito en los cuales la policía está siendo puesta justamente en la justicia por su accionar, es el caso de Santiago Cor, un joven que falleció en Durazno en el marco de una persecución policial en un accidente en su moto. Bueno, si fue un accidente o si le ocupo responsabilidad a los policías, es lo que justamente está en la justicia. La Fiscalía ya presentó sus pruebas, sus alegatos, también lo hizo la defensa, se espera que haya una sentencia en el mes de abril, pero para hablar de este caso estamos justamente con el abogado de los policías, abogado del sindicato policial, el doctor Andrés Ojeda, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Es un caso paradigmático, es un caso que tiene que marcar un precedente o es solo un caso más? No, yo creo que no escapa a nadie que es un caso con particularidades muy puntuales. A ver, vamos a ser claros, el sindicato policial que fue creado en 2006 jamás se movilizó en la puerta de un juzgado en lo que va de su existencia, de su vida. O sea, esta es la primera vez en un montón de años que hay 120 policías en la puerta de un juzgado con pancartas. Incluso te diría que no recuerdo la última vez que un ministro del Interior se trasladó al lugar a hacer un comentario público. Digo, ningún ministro... Eso ha sido justamente... Sin perjuicio, pero más allá de las valoraciones, sobre la magnitud del hecho, lo pautan las cosas que han pasado alrededor. Cada uno hará sus valoraciones y tendrá derecho a hacerlo. Lo que digo es que no es normal que genere este tipo de movilización y reacción un caso concreto. Y dejando lo del ministro de lado, que es algo que podemos... No lo digo por lo polémico, lo digo por lo significativo. ¿Por qué los policías se movilizan en este caso y no en otros? Y porque lo que se ve es que en algún punto se está persiguiendo a los compañeros por realizar tareas propias al trabajo, a la función. Que de hecho es una función que no es que genera derecho a actuar, genera obligaciones de actuar. Entonces, si usted no trabaja, lo sancionan. Digamos, si usted no genera esa acción de eventualmente fiscalizar el tránsito, que es lo que hacen los policías de tránsito, lo sancionan. Pero si usted interviene con un procedimiento, es pasible ser sancionado penalmente. Entonces, termina en un brete sin salida. Entonces, es por esa razón que el sindicato se indignó, que el ministro con razón o no se indignó, y generó esta reacción pública. Nos pasó a nosotros en la calle, en Durazno, estuvimos toda la semana en Durazno con el juicio, y nos paraba la gente a decirnos, bueno, por favor, ojalá les vaya bien y demás. O sea, generó en la sociedad, en la localidad pequeña también, enorme conmoción. Y lo que nosotros recibimos a nivel de andar es mucho respaldo. Seguramente la sociedad en Durazno está dividida. Te digo lo que yo viví estando ahí. Nadie me dijo una palabra negativa, todo lo contrario. ¿Cuál es el relato de la defensa respecto a lo que ocurrió? Sí, a ver, yo creo que ahí lo que tenemos ahora es mucho más elementos que antes porque tenemos un juicio oral producido, ¿no? O sea, quizá para aclarar, ya ocurrió todo el juicio oral. Eso quiere decir que se hicieron los alegatos de apertura, como en las películas americanas, que ustedes ven que cada parte cuenta lo que va a aprobar en juicio. Se produjo toda la prueba y ayer, de tardecita, hicimos los alegatos de clausura. Eso quiere decir que valoramos toda la prueba que se produjo y el 4 de abril tenemos sentencia sobre esto. Lo que nosotros decimos es que una moto que viene circulando con caño roncador, con escape libre, esa falta de tránsito muy perseguida en el interior del país, porque justamente es muy molesta para los vecinos y demás, rebasa a unas motos policiales que venían volviendo a la base. Es ahí que, bueno, las motos policiales intervienen por obligación y acorde procedimiento. Una moto se posiciona a la izquierda de la moto en infracción y la otra se posiciona un poco por detrás en apoyo. Eso es habitual. Cuando le solicita que detenga el vehículo y detenga la marcha, el conductor de esta moto le dice, yo no voy a parar, no estoy haciendo nada malo. ¿Hubo un forcejeo ahí? Hasta ese momento no. Cuando le vuelve a repetir que pare, le dice que no, que no está haciendo nada malo. Estamos hablando de una moto policial, una persona con un uniforme de policía, con un cartel de policía en el pecho, el chaleco, los reflectores, o sea, visiblemente policía. En el momento en que le vuelve a pedir que se detenga, le vuelve a decir que no, lo que sostenemos nosotros es que la persona que va en la moto golpea una vez el manillar del policía, lo desestabiliza un poco y se da la fuga. En una moto que está tuneada para tener mayor cilindrada que la que tiene habitualmente. Acorde también con el caño de escape libre. Se va, toma cierta distancia, los policías se reúnen, digamos, es el primer paso, los seguimientos se hacen en pareja, digamos. Siguen detrás de él, ¿verdad? Porque cuando una persona se da la fuga, para empezar comete el sacato y en segundo lugar, dispara sospechas de cosas posiblemente peores, ¿no? Nadie se da la fuga en general por una infracción de tránsito, sin perjuicio de que esta infracción reporta la incautación de la moto, a diferencia de otras que son solo la multa. Se va en la moto a alta velocidad, cuando llega a una curva muy cerrada, la toma a alta velocidad, la toma de forma equivocada y con un acompañante en la moto de más de 110 kilos, ¿no? Eso no le permitió tomar la curva en su totalidad, despista, embiste un árbol y a los días fallece. ¿Cuántos metros, cuánto fue el recorrido? Es largo, es largo. Fuimos a reconstruirlo, yo te diría que es casi una cuadra, o más. Es un tramo importante. ¿Y qué dice la reconstrucción de la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía sostiene que el policía pidió que se detuviera, que como no se detenía, le dio un golpe al muchacho, y el muchacho en el susto salió a toda velocidad, y que los policías lo siguieron de cerca, pero yo creo que hasta ese momento las pruebas que tenemos son bastante pocas, porque están los policías involucrados, la novia del muchacho y el amigo del muchacho. O sea, no tenemos prácticamente testigos objetivos del primer tramo. Sí tenemos muchos testigos, incluso de la Fiscalía, de cuando él entra a la curva, que entra solo. Ahí tenemos justo un móvil policial, puesto por el GPS, y no lo ponemos nosotros, y tiene un seguimiento de SISCOMBE, que está parado frente al hecho, y aparte, claro, al venir el caño roncador, a todo lo que da, llamó la atención de todos los que estaban ahí para mirar qué estaba pasando. Porque los accidentes de tránsito, como ustedes saben, la gente generalmente se da vuelta cuando escucha el golpe, no antes. Entonces no ve la incidencia, ve después del golpe. En este caso, como venía el caño roncador a mucho ruido, toda la gente que estaba ahí dio vuelta y miró. Entonces tenemos dos o tres testigos del episodio concreto de cuando toma la curva, que ahí toma la curva solo, con los policías a 25, 50 metros detrás. La Fiscalía solicita acá la pena por delito de abuso de funciones y de homicidio con dolo eventual. ¿Cuál es el argumento de la defensa para considerar que no cabe, no califica ningún delito contra los informados? Yo creo que, a ver, en el sentido común, ¿no? Un policía que va a 25, 50 metros detrás de una persona que está en fuga, difícilmente pueda incidir causalmente en que choque. Digo, está a una distancia enorme detrás. Digo, la persona se fuga de un control policial, por voluntad propia, ¿no? Toma una curva a alta velocidad, por voluntad propia. Los policías están en una distancia detrás en la que ni siquiera pueden incidir en que la tome mal, o empujarlo, o dispararle, nada. Por voluntad propia, pero porque lo vienen persiguiendo. No, bueno, a ver, se fuga porque se fuga. Lo otro sale detrás, no es que lo vienen persiguiendo. Evidentemente, está dentro del procedimiento que cualquier persona que se fuga en control policial va a ser seguida por la policía. Eso está fuera de discusión. Ahí parecería que hay dos puntos... No sé si está fuera de discusión para el fiscal. Bueno, yo lo sostengo de esta manera. Si el fiscal quiere decir sus cosas, que la diga. Porque el fiscal dice que al perseguir hubo abuso de funciones, porque es eso lo que hacen. ¿Sabés qué pasa? Vos no podés decir esto automáticamente esto. Tenés que juntarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, los seguimientos o persecuciones están dentro de los procedimientos policiales. Y no escapar al sentido común más básico de que si el policía no puede seguir al que se fuga en control policial, señor, fúgese de cualquier control policial, que no pasa nada. Cuando usted lo quiera amparar, ponga a toda velocidad y el tema se termina. Está el tema de los golpes también, que no está resuelto. Lo que tenemos ahí, yo lo digo, es un problema grande para las dos partes de prueba, porque no tenemos terceros involucrados que puedan decir, fue de esta forma o fue de esta otra. O sea, hay dos puntos de discusión, digamos, en la cronología. Así lo presentamos nosotros. Fragmentado en dos puntos. Ahí está. Por un lado, si el procedimiento policial fue correcto o no fue correcto en el momento de pedir la detención... Y antes de eso, si fue correcto y no fue correcto, ¿cuánto de esa incorrección reporta una responsabilidad? Ese es el segundo punto. Asumiendo que el procedimiento no fue correcto, si eso eventualmente reportaría la responsabilidad penal del homicidio. No, y el abuso de funciones, porque no todas las infracciones policiales implican un abuso de funciones. ¿Estamos de acuerdo? No es, usted tiene esto por fuera de procedimiento, por ejemplo. Claro, pero en la discusión grande, entiendo que hay una discusión jurídica importante sobre eso, pero en la discusión grande, lo que pesa, y pesa además por las penas que estaba pidiendo la fiscalía, que eran cercanas a seis años, es el homicidio con dolo eventual, ¿no? Bueno, desde ya. Porque el abuso de funciones... Pero fíjense ustedes lo agraviante de la acusación, porque a veces la gente no comprende lo que es el dolo eventual. El dolo eventual es la intención del egoísta. Trataré de ser lo más llano en esto posible. El dolo es la intención directa, ¿verdad? Yo quiero matar y mato, dolo. Ahora, el dolo eventual es lo que se llama el dolo del egoísta porque yo me represento que el resultado puede ser la muerte en este caso, no la quiero, pero representarme el resultado no hace que yo detenga mi acción. Si se muere, se muere. ¿Me explico? Yo lo voy a perseguir. Si se muere, se muere. O sea, yo creo que en ningún caso es proponible que los policías hayan hecho ese razonamiento. ¿Me explico? Entonces, me parece que la acusación termina forzando una situación que no está y no surgió de esta prueba. Aún, porque creo que este era uno de los argumentos del fiscal, en el contexto en el cual se da la persecución, o sea, librando la persecución en un parque... No, al contrario. Mirá, nosotros tuvimos cuatro testigos en el juicio vinculados a la policía de expertos, el director de la Escuela de Policía, el subdirector de la Policía Nacional, y dos testigos más vinculados a la Escuela de Policía que pidió la fiscalía, y todos fueron muy claros en cuanto a lo importante en materia de seguimientos y persecuciones. Dicen, tienen que fijarse que no haya terceras personas que puedan tener algún riesgo. Estábamos en un día de partido clásico con la calle completamente vacía. Tienen que tomar una distancia y una velocidad que les permita frenar si la persona que se está fugando frena, y que les permita maniobrar si hay terceros involucrados en el asunto. Los policías frenaron cuando llegaron a la curva. Si hubieran tenido una actitud similar a la moto que se está fugando, tampoco hubieran podido completar la curva de la misma manera. O sea, la curva es muy pronunciada y está señalizada. Si una toma rápido, es de alto riesgo. Incluso en una moto, que te digo, tiene alta cilindrada, está tuneada para ser más rápida, y aparte lleva un acompañante grande, corpulento, que falta tener a juicio. Una persona grande, de 210 kilos, y uno lo ve y es corpulento de verdad. No es lo mismo doblar una moto sentado solo que sentado con una persona atrás de esa magnitud. Y creo que esto se entreverá, que soy bien franco, porque el fallecido es el conductor, ¿verdad? ¿Qué pasaba si el fallecido era el acompañante? ¿Qué pasaba si el fallecido era una tercera persona que venía cruzando la calle? Yo ahí no tengo ninguna duda que quien hubiese estado en juicio por su responsabilidad, hubiera sido el conductor de la moto que se fuga. Lo que pasa es que, como coincide con ser el fallecido, complica esa cuestión de asignarle responsabilidades a la propia víctima. Pero en materia de derecho penal... Pero ahí depende también de quién hubiera ocasionado la muerte de esa eventual tercera persona que está mencionando. No, bueno, me refiero a si la moto fugada lo hubiesen vestido. Lo di por obvio, pero... Ahí es obvio que el responsable de la muerte de esa persona es la persona que lo enviste, ¿no? Bueno, con ese razonamiento no lo puedo cambiar si enviste el árbol. ¿Me explico? Bueno, si enviste el árbol y fallece él, ¿por qué sería distinto a si enviste un tercero y lo mata? La responsabilidad es la misma. Lo único que cambia es el resultado. ¿Estás comparándome un árbol con una persona? No, no, no. Estoy comparando situaciones. Si vos me decís, yo no asigno responsabilidades por, digamos, por resultado. Asigno responsabilidades por acciones de las personas. El resultado me las califica. Pero ahí la primera muerte sería responsabilidad... Estamos hablando de un caso totalmente hipotético, ¿no? Bueno, pero es muy simil... La primera muerte sería responsabilidad, en todo caso, de la persona que la enviste. Pero también cabría analizar o investigar cuál fue el efecto también de la persecución. Según... Yo me estoy basando en la mirada fiscal, no en la persona personal. Si cabe una responsabilidad en la persecución también, ¿no? Que ocasionó eso después. Pero a los efectos del homicidio, ves como vos mismo, cuando yo te cambio las premisas un poco, las cosas toman otra claridad. Igual el punto de inicio es el mismo, ¿no? Claro, o sea, sería otro desenlace, ¿no? Pero... Está bien, pero lo que te quiero decir, si vos me decís, si hubiesen vestido otra persona, el responsable hubiera sido conductor en la moto, tú no me estás diciendo no. Hubieran sido responsables los policías que forzaron una persecución. ¿Me explico? El razonamiento es mucho más claro. Claro, pero en primera instancia lo que te digo es eso. O sea, pero después habría que analizar toda la situación también. Eso basándonos en lo que dice la fiscalía en este caso. Usted mencionaba que si se confino al pedido de condena, sería un caso que marcaría un antes y un después de la acción policial. Yo en esto, porque es el sentido común. Si yo le voy a decir a un policía que va a ser responsable, objetivo, eso quiere decir que responsable, pase lo que pase, de que si alguien se fuga, va a toda velocidad, mañana enviste un niño, choca o choca a él y fallece, el policía va a ser responsable de todo lo que pase de ahí para adelante, por el hecho de salir detrás de él. Entonces, si me dices a mí, yo le diría a todo policía de la República, ante la duda, usted quédese quietito. Mejor tener un lío administrativo en el Ministerio del Interior por no haber hecho la persecución, que tener un lío en una fiscalía por un eventual homicidio, por todo lo que le pase a la persona que elige fugarse a toda velocidad. Usted como abogado defensor, ¿qué piensa de la familia de este joven que estuvo en el juzgado y que dijo que se sintió presionada por la presencia del Ministro del Interior? Sin entrar quizás en el ámbito político, que no... No, no. Pero para usted como abogado defensor de los policías, esa situación que se dio en el juzgado, que usted mismo decía al principio, es algo que no es algo habitual, que llamó mucho la atención, pero que generó toda esa situación tan cuestionable también, ¿no? No es algo habitual para los policías, es algo habitual en las causas que tienen relieve público. Todos hemos visto grupos organizados en puertas de juzgado, montones de... Pero no con el Ministro del Interior en el juzgado, ¿no? Sí, pero hemos visto opiniones públicas de jerarcas de Estado sobre casos. Hace muy poquito el Presidente de la República dijo sobre el caso de presunta violación del cordón que les caiga todo el peso de la ley y no voló una mosca. ¿A usted le parece que a las personas imputadas les pareció simpático que el Presidente de la República hiciera ese comentario? Creo que... Yo no vi un hervidero público para decir cómo el Presidente se va a meter en un caso. Lo que pasa es que hay un matiz. A esas personas no dependen... O sea, no son empleados del Presidente, ¿no? No, y el Presidente no... Fue, creo que además, que explícito que no había valorado la prueba, ¿no? Que es lo contrario a lo que dice Heber. Yo fui, vi toda la información y me movilizo hasta el juzgado para tomar esa definición. La Calle Pou dijo, el tema está en la justicia, que les caiga todo el peso de la ley a los responsables, no a alguien que no sabe quién es. Me parece que acá la diferencia clara entre los dos hechos que si bien es verdad, el Presidente hizo un pronunciamiento público, en este caso de hecho también lo hizo porque respaldó al Ministro. No es lo mismo que un Ministro del Interior o cualquier otro, pero en este caso un Ministro del Interior que es el jefe de los policías, vaya al juzgado y se paren la puerta mientras son fiscales... No, en la puerta del juzgado yo no lo vi, al menos. Que vaya al lugar, a la jefatura, a respaldar a los policías, no es lo mismo que de una opinión. O sea, de hecho los jueces, los magistrados, los fiscales, todos hicieron declaraciones públicas diciendo que esto estaba generando una presión indebida, ¿no? Yo, mirá, te soy bien franco, dos cosas. En cuanto a la familia, como me preguntabas recién, obviamente es una tragedia que nadie hubiese querido. Nadie va a poner en duda ni va a cuestionar el dolor de una familia. Nadie va a poner en duda la emocionalidad de querer cárcel para tal o cual de parte de la familia si vamos a cuestionar la objetividad de la fiscalía que no entra en el rol de la familia. Tiene que tomar una decisión jurídica y está obligada por un principio de objetividad, ¿verdad? Tiene que velar por la verdad y no por ganar un juicio. Eso es muy importante. Sobre que la gente se movilice, hubo una movilización de la familia en todo Durazno. El día que yo fui a la formalización, había 40 o 50 personas en la puerta, familiares y amigos. Yo pasé, nadie me dijo nada, entramos, no hubo ningún problema. Al revés, fue igual. Los policías no tuvieron ni una sola palabra de agravio contra nadie, no pasó nada. Creo que en casos de alto relieve público como puede ser este y otros y en un código de proceso penal que ha tenido como estandarte la publicidad, se presta para las opiniones naturales en base a la libertad de expresión. O sea, la gente siente o piensa sobre un juicio determinado y hace sus comentarios. En este caso en particular, el asunto tiene dos años. El Ministerio del Interior hizo su investigación administrativa profunda y tiene su resultado al respecto. La investigación la llevó adelante un comisario, perito criminalista con 30 años de experiencia. Y fui muy contundente en los resultados. Yo creo que el Ministerio también está defendiendo lo que investigó, ¿me explico? Y lo que entendió de lo que había ocurrido. Creo que hay mucha sensibilidad a veces en algunos lugares. Hay que entender que quienes toman rol de decisores en casos de alto relieve público también están sometidos a comentarios de todos quienes integran la sociedad. Pero una cosa es un comentario y otra cosa es la presencia. Me parece que ahí está el cuestionamiento, digamos, ¿no? La presencia del Ministro cuando la justicia, separación de poderes, cuando la justicia está tratando de tomar una decisión. Me parece que el cuestionamiento no está en que el Ministro apoya a los policías, que es algo bastante obvio que suceda y es natural. Pero la cuestión es si apoya desde Montevideo o apoya desde la Jefatura de Durazno. Bueno, no es lo mismo para la justicia que el Ministro vaya y sea presente ahí. Yo creo que si hubiera hecho el comentario acá, el lío hubiera sido el mismo, con franqueza. Igual, de todas formas, en mi opinión al menos, creo que la separación de poderes en Uruguay está bien fuerte, lo hemos visto constantemente. No creo que este caso cambie en lo más mínimo por lo que diga el Ministro. Bueno, los policías involucrados y el sindicato policial tomó muy a bien el gesto del Ministro de dar este respaldo, incluso a pesar de todas las críticas que le vinieron después. O sea, que haya hecho esto sin medir lo que podía venirle en su contra después porque era lo que sentía que tenía que hacer. Y yo mismo le agradecí al Ministro haber hecho los comentarios que entendía que tenía que hacer. No se los pedimos, pero se los agradecemos. Bueno, lo llevo a un plano más general. El gobierno hace mucho hincapié en que le ha dado respaldo político a la policía y que no lo tenía antes. El sindicato policial se siente así, siente que está siendo más respaldado y que las leyes sancionadas, la LUC, les ha dado un respaldo. ¿El péndulo no se ha pasado de largo para el otro lado? ¿Hay un envalentonamiento de la policía y abusos de la policía? Yo estoy convencido de que ese es el relato que se ha pretendido instalar, sobre todo en este último mes de campaña electoral. Fijate que 50 denuncias aparecen a 10 días de votar. Pero el tema de las denuncias ya viene el año pasado. No, no, pero a ver, vamos a entenderlo. De la defensa de la oficina. Y sobre todo eso, ahí va, hablemos de eso que es muy importante. Nosotros tenemos 33.000 policías. Muchos de ellos ejecutivos, ¿no? De calle, con un arma en la cintura, muchachos jóvenes, en muchos de los casos, con familias, con hijos chicos, con 3, 4 préstamos para pagar a fin de mes. Ninguno se divierte. A veces yo pienso que la gente puede creer que la policía se divierte en pegarle o salir a los tiros. Acá las preocupaciones del policía, si ustedes conversan con cualquiera, es ver cómo llega al final del mes con su familia o dos familias, con todo el sueldo tomado por los préstamos. Lo menos que va a querer es un sumario administrativo a medio sueldo y separado del cargo, que es lo primero que le toca cuando se come una denuncia de este estilo. Entonces, pongamos las cosas en su justo lugar. De los policías que tenemos, obviamente, ¿habrá alguno que se extralimite? Como siempre, por supuesto, inevitable, va a pasar toda la vida. Son los menos de los menos. O sea, totalmente excepcionales. Obviamente, la excepción sale en la tele. El policía que va a trabajar y vuelve y no pasó nada, no va a aparecer en la tele. Eso es natural. Si miramos los números de denuncia, 2021 tiene menos denuncias que 2020. Ahora, si yo me dedico a focalizar un relato en episodios puntuales porque tienen un video donde el policía empuja a uno, yo no puedo decir a la Bartola que han aumentado los abusos policiales. Pero ese video y ese caso igual es grave y es condenable. Hay que investigarlo. Los primeros que hemos condenado situaciones de abuso hemos sido nosotros. Y ustedes pueden buscar, acá aguantamos el archivo, absolutamente. Hemos condenado cada caso de abuso, sin dudar. Porque eso es lo que le da legitimidad al sindicato para defender a otros. Condenar los que hay que condenar. Cuando hay una visible extralimitación, se condena. Son los menos, por suerte, son los menos. Tenemos una policía que trabaja bien. Y a mí me parece que en la discusión electoral, que se va poniendo cada vez más calurosa de aquí al 27, se toma de rehén al policía. Porque el funcionario, aparte, ni siquiera puede hablar. A diferencia de un trabajador del gas que puede enojarse y decir públicamente lo que quiera, el policía tiene prohibido hasta hablar. Habla solo por sus dirigentes sindicales. ¿La institución de derechos humanos que presenta estas más de 100 denuncias tiene una intencionalidad política? Y bueno, francamente, presentando más de 100 denuncias, 10 días antes de votar, yo no puedo decir que no tiene una intencionalidad política. No lo puedo decir. No lo puedo afirmar. Ahora, es verdad que está el factor electoral de por medio, pero uno puede pensar que el factor electoral de por medio está para ambos lados. Y si uno mira de afuera, uno puede tener la sensación de que por un lado se trata de azuzar el tema de los presuntos abusos policiales y del otro lado se le trata de bajar el perfil. Cuando los defensores salieron inicialmente con este tema, faltaba muchísimo para el refiero. Pero fíjate ese caso puntual. Yo creo, y fíjate vos, bien cómo vino esa denuncia. Ustedes la habrán visto. Bueno, los entrevistamos aquí. Bueno. ¿Y ellos tienen intencionalidad política también? Yo eso no lo sé. Lo que sí sé es cuando miré concretamente la denuncia y quise ver qué estaba denunciando, no tenía nada. Pero justamente, a propósito de eso, lo que da la impresión es que así como algunos tratan de azuzar el tema, o eventualmente azuzar el tema, los otros tratan de bajarle el perfil. Bueno, pero veamos. En ese momento, la Asociación de Defensores de Oficio, digamos, los que atienden el 90% de los casos, que no entran por una tarjetita política, o sea, entran a través de concursos o eventualmente estarán de antes, presentan eso y se les pide que hagan las denuncias. Se les pide que presenten más información. Cuando el informe de ellos decía explícitamente que por las características de los casos, a veces reunir pruebas era difícil. De todas formas, es el paso siguiente que dan la Institución de Derechos Humanos. Les pide las denuncias y eso es lo que se está presentando ahora. Y vos me decís, sí, 10 días antes o dos semanas antes del... Y son solo denuncias, ¿no? El referéndum es un tema en discusión y está bien. Vamos a claro. Pero están haciendo lo que se estaba pidiendo, están presentando la denuncia. Me parece bien lo que digo es que para uno hacer un comentario de la magnitud y la importancia de acusar a alguien de abusador, yo mañana podría venir con una denuncia en la mano para cada uno de ustedes. Las presento todas y yo podré decir públicamente, tienen todos una denuncia. Y ustedes miran, sí, tengo una denuncia, bárbaro. Pero seguramente vos no vayas, si estuviste detenido, no vayas al juez a decirle todas las agresiones que te hizo la policía, sabiendo que vas a estar mucho más en contacto con la policía que con el juez. Si vos llegás a un juzgado, todo golpeado, vos me decís que iba a haber... Porque acá lo que se enojaron más fueron los fiscales, ¿no? No los policías. Entrás a un juzgado donde te lleva un fiscal acusado, entrás al juzgado visiblemente golpeado, está el juez, el fiscal, el actuario, el receptor, todos te miran todo golpeado y a ninguno se le ocurre ni dudar que ese ha sido golpeado por la policía. O sea, están todos omisos ahí de hacer una denuncia. Todo el sistema avala la brutalidad policial que denuncia a los defensores de oficio. Digo, a mí francamente me llama la atención. Me consta que la Fiscalía General de la Nación, en virtud de ese informe, solicitó a cada fiscalía del país un informe sobre cada uno de los casos que se denunciaban y no hemos tenido una respuesta pública, sería bueno tenerla, porque lo que no hubo que yo haya visto al menos, es una investigación que termine en formalización o condena por estas denuncias, ni de los defensores de oficio, ni, ahora, bueno, de las del Frente Amplio veremos, cada una de ellas. Pero se están investigando. Fíjate que charles... Por el número de expediente. Charles Carreras. Pero dicen que son falsas las denuncias de los defensores de oficio. No digo que sean falsas, lo que digo es que para saber si es falsa o verdadera, la tenemos que investigar, tenemos que saber cuál es y tenemos que tener una resolución de parte de la justicia. ¿Y no es lo que está haciendo la institución de derechos humanos presentándolas para que se investiguen? No me parece mal, lo que digo es que a veces los timing para hacer las cosas pueden tener un componente electoral. Los defensores de oficio vienen con esto hace un buen rato y la denuncia que tú decís cae 10 días antes de votar. Me parece que es como todo, ¿no? Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, esto es lo mismo. Si vos vas a presentar esto 10 días antes de votar, teniendo para hacerlo antes o después, me parece que aunque no haya tenido esa intención, puede ser leído de esa manera y no fue lo más inteligente. ¿Vos como abogado del sindicato policial no tenés ninguno de estos casos? Mirá, ayer tuve en Durazno, cerrando esto por ejemplo, de las dos denuncias que tiene, de las 50 del frente, de las dos de Durazno están archivadas. Me lo dijeron ayer los policías. Pero más allá del componente político que mencionás, o sea, es innegable que se está en plena campaña ahora, y más allá de las intencionalidades o no políticas que puedan existir, hay muchas denuncias que, como decíamos, vienen hace tiempo. Está bien, tú mencionás que ahora se presentan concretamente, está más de 50, pero a vos como abogado defensor del sindicato policial, ¿no te parece que es preocupante que haya tantas denuncias presentadas, más allá de que se están investigando, que no hay formalizaciones? Pero tú estás diciendo que tampoco se puede, ni para un lado ni para otro, tampoco se puede asegurar que son todas falsas. Pero es que no puedo asegurar nada porque no conozco las denuncias. Lo que sí sé es que no hay ninguna responsabilidad constatada de nada. Te repito, yo podría ir mañana a hacerte una denuncia, salir a la tele y decir, yo lo denuncié. Digo, de hecho, a ver, sin ir más lejos, el propio diputado Gerardo Núñez está hoy diciendo que tiene una denuncia falsa de la cual quiere, bueno, limpiar su nombre. En ese caso no está la justicia. Lo que quiero decir... ¿Cuántos policías hay hoy que tienen esa... que están con... le quitan el arma o tienen la mitad del tiempo, rebaja su marido? ¿Cuántos? Ah, yo no tengo ese dato en la cabeza, ni cerca de fresco acá, tendría que chequearlo. ¿Pero son muchos? No, a ver. ¿O no es algo que ocurra seguido? De hecho, fíjate que si el número de abusos denunciados ha bajado de 2020 a 2021, digamos, evidentemente son menos que antes. Yo porque no hago la parte administrativa dentro del sindicato, la hacen otros abogados, yo hago la parte penal. Pero vale decir que hacer Charles Carrera tuitea, ¿no? Que las denuncias que ellos hicieron ayer, las hicieron ante la justicia. O sea, que calculo que habrán ido a la fiscalía. Con lo cual, ya el emplazamiento no es tanto para el ministro, sino para los fiscales actuantes, que no es uno solo, ¿no? Será uno por cada una de las jurisdicciones que tenga competencia en los presuntos abusos que denuncian. Eso es judicial, en el ámbito judicial, pero en el ámbito administrativo, como decíamos... Acá dice que hizo la denuncia de la justicia. Pero el documento son como números de expedientes, da la impresión de que son casos que ya están judiciales. Ya están, claro. Yo no los vi en detalle, lo que sí sé es lo que he visto, porque esto es de anoche, es muy reciente. A mí también me sorprendió, con franqueza, que nadie haya llamado al sindicato policial antes, ¿no? Si esto fuera con trabajadores de la salud o de la enseñanza, no pasa sin, por lo menos, una llamada previa al sindicato. Como es el sindicato policial, es todo más complicado. Como es el Frente Amplio, por parte del Frente Amplio. Mi mayor sorpresa, te digo más, es que Fernando Pereira haya tenido esa actitud. Porque Fernando Pereira nos conoce. Y, de hecho, ha sido siempre una persona cercana al sindicato. El sensor de la presencia del... Era la cabeza de articulación, que fue la corriente en la que estuvo y está el sindicato policial. Ayer, las conversaciones que tuvimos, al menos conocido este dato, es qué raro que Fernando nos llamó en forma previa a consultar si teníamos alguna información relevante para dar sobre esto. De hecho, yo mismo me sorprendí. ¿Lo vas a llamar? ¿Vas a tratar de hablar con él? Yo creo que Patricia quizás hable con él. Pero te digo que, por lo pronto, generó sorpresa porque siempre tuvimos un vínculo fluido de diálogo. Él fue una persona importante cuando vino la suspensión del PIT. Digo, yo también abogué mucho para que el sindicato policial se quedara dentro del PIT, que nos parecía importante que así fuera. Por lo menos esa fue mi opinión cuando estábamos en la mesa. Fernando vino de la misma línea y se terminó zanjando un momento difícil. Creo que cuando uno tiene buenos canales de diálogo, no está bueno que se golpeen con dar información que podría haberse de repente solucionado con una llamada previa. Lo que sí me parece y me preocupa, y no los quiero aburrir más, es que el policía no puede ser rehén de este lío electoral, que no es justo para el policía y que no es justo que se le pretenda quitar derechos adquiridos y conquistas que logró en una ley de urgente consideración que ha reclamado este sindicato en mucho tiempo solamente para poder darle un golpe al gobierno. Andrés Ojeda, abogado del sindicato policial, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Hacemos la primera pausa, amigos. Gracias.